Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos en One Frame, la nueva actualizacion Y bueno antes de comenzar pues dejenme decirles, muchos ya saben que ya habia subido este juego Este, lo estoy volviendo a subir en lo que hacemos tiempo, para que ustedes puedan votar que juego quieren que suba al canal Aquí en la descripcion, en el primer enlace, esta el link para que ustedes escojan según su relevancia, que juego quieren que suba Hay muchos, hay Mad Max, hay Arkham City, hay The Shooter, hay Free to Play, hay etc, etc de juegos, hay bastantes Y bueno, esto es para que ustedes voten por estrellas que tanto les llama la atencion Según el juego que tenga mas estrellas, en este caso va a ser el que voy a subir al canal, ok? Bueno, pues queria subirlos a este juego, porque como saben, este ya saben quien me recomendó este juego Clásica personita que siempre me recomiendan los juegos, y bueno, este, he vuelto a meter Y resulta que ya esta actualizado, ay, dejenme pongo bien los headsets Ya esta actualizado el juego, ok? Y resulta que este ya es la saga de Warframe, ok? Es despues del Capitán Borg Asi que vamos a comenzar, Bandiurris Inicia sesion Y estamos Yay Y bueno, aqui esta mi personaje, mi Warframe Ok Eh, tengo la Scana, se llamaba Scana creo Oh, no si Scana, no Katana Scana, este, con fuego Tengo esa ametralladora Bueno, vamos a hacer un recuento de las cosas, no? Que les muestro de voladita Este, ahora el Warframe lo que te da una opción de regalar armas por cada loy en que hagas día tras día Y te dan cosas bastante buenas, la verdad, entonces si conviene estarse metiendo cada rato Eh, tengo 5000 porque... No me acuerdo realmente Ok, tengo esta metra y el arco, tengo la pistola y las kunai Y tengo la Scana, y creo que tenía otra, esta, miren Ya tengo la Puff Que fue la que me dieron hace rato que ingresé Vamos a llevar nolas, a ver que pedo La pistola pues es super clásica, pero... La tengo en nivel bajo, osea, en rango 1, como pueden ver ahí Y el Ball lo tengo en nivel 2 Este... Yo creo que vamos a llevar unos dedos para levelearlos Eh, que otra cosa tengo? Estas cosas no sé para qué sean y cómo funcionen A ver, trampas para atrapar movimientos objetivos de síntesis Supongo que es como una cosa así como que se te amplía No, no se te amplía, ¿cómo decirlo? En el radar puedes ver los enemigos, me imagino Sintesiza un dato genético objetivo en la envianza Ordis has been counting stars, operator All accounted for Orale, ya no me acordaba de ese güey, del Ordi Bueno, aquí el escame de síntesis es de unas misiones esto, me parece Me había llegado el otro Y bueno, ya tengo la opción por ser nivel chaquimero Porque es lo que soy, miren, donde está Aquí tengo uno, como pueden ver, iniciado Que es una prueba que me pusieron cuando entré Y pues la jugué y todo el pedo, muy fácil todo Que era con la arma principal, que es la metrita esta que juego Y ya me dieron la opción de hacer mi plan Vamos a ver aquí que creo que ya me debía de haber dado A huevo, la llave del plan La tuve que crear Muy bien Y bueno, estas cositas me dijo Pues la que te va presentando las cosas del juego Me dijo, este, puedes comprar las cosas Pero cómpralas Eh... Compra los planos ¿No? Puedes comprar los planos Y puedes crear estas cosas No, esta espada de calor fue regalada por el juego también Pero tengo que construirla Y me faltan sensores neuronales Y circuitos Que miren, de circuitos no me falta mucho Pero los sensores neuronales no son de si contigo Esto, no se que sea Recarga Del apoyo de aire Cambios consumidos por el apoyo de la nave de desembarco Supongo que esto es de la misión De misiones o algo así Aquí si tengo obtenido uno Porque esto fue lo que me plantaron al principio del Warframe El enemigo Y este es un sniper Según el juego Que también compré Costó 20 mil y tantos Miren, o sea, todo lo que he gastado He gastado 30 mil Bueno, este no Por eso me lo regalaron Y 20 mil Y la llave no me acuerdo Creo que costó como 15 He gastado bastante Pero bueno Los mods Déjenme explicar No hay ninguno roto Es que los que están dañados O rotos Bueno, se ve así como que Se rompió un cristal O algo así Esto no se porque sea Y me lo encontré otra vez Núcleo de fusión Consumido en el proceso de fusión Para aumentar el poder No se para ni cómo funcione Porque por ejemplo aquí sí los puedo fusionar No pues estaba no All mods are counted for, operator No he tomado ninguno Osea puedes ver de todo Aquí es como tipo galería Miren aquí dice galería Mods, armas Y te muestra todas las cosas Miren esta cosa que onda Esta super rara wey Bueno hay muchos mas raras Que no manchen parecen Osea pinches Monstruos raros Carniceros dobles prisma Ah son como Ah si Son como cuchillotes Y bueno pues aquí están todas las armas Por The Wind Vean esta cosa que diablos es Más pinches raros No se podían Y bueno te van enseñando Mil cosillas El mercado ya tiene nuevas cosas Y lo que tengo curiosidad por ver Que me habían dicho que hay como Ah la goma ya tengo un montón Oh mi dollo Que loco Para eso sirve la llave Ok la llave del dojo Yo pensé Es que de hecho me iba a meter a otro lado Miren Creo que era aquí No Era aquí Era acá Es muy curioso Ah no Aquí está Miren vamos aquí Porque quiero mostrarles Algo bien curioso Algo bastante 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 Curioso Que ya había estado aquí En ¿Cómo se llama? Cuando grabé el juego En Los capítulos pasados Muy muy pasados Este Ya había estado Aquí Esto es una base Para puros warframes Y hay una historia Como tal Que es Jugable Y Justamente Este mismo Warframe Se quita el casco Y es un momento Todo Warframe Miren Estas son las nuevas naves Que hay Esta que está por allá Esa es una de las nuevas naves Que puedes comprar Ella se va ahí No mames Les quedó bien chingón El juego Se ve No Se ve súper Es una de las naves de días Pero Como aquí Ya no se lo Se ve muy padre Se ve muy bien Excelente Magnífico Increíble Aguas Aguas Ah De veras Hay nuevos movimientos En el modo De juego ¿Vean cómo se ve? Oye Ah Ahí viene la nave Ahí viene la nave ¡Pum! Ya sale disparado Ahí va la nueva nave Que Acaba de salir también En esta Versión Ahí va Uy Sí, pero no está a colar De skills De software Miren Este es uno de los movimientos Nuevos Que creo que se llama El de bala Y puta Sale Pero disparado Chulo, eh Estas X Güey Estas Uno que están Vigilando Y bueno Ahorita les muestro También los nuevos movimientos Antes de comenzar Misiones Yo creo que en este capítulo Los quiero Quiero averiguar algo ¿Se acuerdan que había estado aquí? Que yo me perdí Ojos Y bueno Ahí está arriba El mapa Se supone que este es El de los warframes Más poderosos Más poderosos Que es el Rino Que tiene armas Super pesadas Miren Ahí Ya puedes hacer doble salto Miren aquí no sé Por qué está esto aquí Pero te lo ponen Como para que vengan Vengas aquí a charlar O algo así No, no tengo idea Esperen Déjenme Nunca he jugado Con este lado De la cámara Esto de aquí Dice El comerciante De van a aparecer En dos días Ayer decía En tres Obviamente Por días No sé Qué pedo Con ese comerciante No, no me sostengo Para comer Así que vamos a comenzar Por acá Quiero mostrarles Estos lugares Bien locochones Que hay Que no Nunca los había visto O más bien No me dediqué A verlos Esto es como para Orar O sea Si ven Aquí están Toda la gente Bien extraña Rango de maestría Atrevesar Esto es según Como vaya subiendo De nivel Que recuerden Que yo soy uno Vengas Entregar semillas Y estas semillas Supongo que las sacas De unas misiones Especiales O algo así Pero pues Aquí básicamente Puedes Orar O yo qué sé Miren Vamos a hacer Reverencia Sentir Vamos a meditar Miren Om 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 Está bastante Curiosón Esto La verdad Para salirme De este pedo Me di cuenta Que tienes que hacer Otra acción Porque si no No sale Podemos hacer Acá bien Pinche Jujitsu Ultra Combo Karaoke Especial Takataka Bien Bien Nio No Como A ver Ya deja de hacer Esto Bien Bien Tipo Matrix Narta Akurira Conozco Miren Akurira Se llama Narta del solsticio Miren esta si es como la del Nio Ahorita la van a ver Lo de Nio Lo de Matic Acá Se le hace bien mamón Y bueno tienes bastantes acciones por ahí Pero no se si se pueden hacer Cuando estés jugando con amigos Así que a ver Déjenme ver acá Esto no se que sea así Y otro Para entregar Cosas raras Aquí es como una base militar Y hay otras cuantas por ahí Hay bastantes Miren esto Miren Extraño Que bolas La neta que ahí no ves Porcajón Están de maestría 3 Miren este Warframe Está chillido Ok Este es un wey Que capturaron En Pobre cabrón Si perdón Que te violo Que te violo Oh Ya 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 Esos son de los nuevos monstruos Que hay También Tipo Flute Tipo Framework Flute Ok Este Pero No me acuerdo Como si ¿No? Igual se comen A los A los Oh Miren ese wey Oh Que loco Wey ¿No? No Como les decía Se van comiendo A la gente A los enemigos Etc Etc Se van transformando Y miren este lugar Bien Super Ultra Japonés El pedo Porque Pues obvio Wey 3 3 Esta madre De Bo Como si fueras Chino Y la escana Es como si fuera Una katana ¿No? O sea Ultra oriental El pedo Las lámparas ¿No? La neta Me caigo ahí Ah nada Ah no Sí Ok Ya no me vuelvo a aventar Oh miren Ahí hay un wey Y este wey Que está aquí Practicando Es el que está Hasta arriba Ahorita te voy a mostrar Bueno que son de misión Miren que bonito Les quedo Wey Super Chico No me sé No me sé No me sé Todos los Warframes Es el Es el más Chingón De los Chingones Entre los Warframes Y es el que Les enseña Sus habilidades ¿No? A todos Como tal Pero pues no sé Cómo Cómo activar Estas misiones O misas Más nivel Estos son nuestros Sensores Ya lo había visto La otra vez Eh Ok Aquí es control De misiones Es como si tú Estuvieras en tu nave Y tú escoges las misiones No hay ningún problema Es completamente Lo mismo En el caso De que esté lleno Porque nunca lo veo lleno Wey Eh Acá hay más Acá hay atrás Más para que tú Puedas seguir Es porque Nuestras misiones ¿Va? Nunca lo De hecho siempre Lo veo así Entonces estoy solo Eh Ok Ahora vamos De este lado Ok Y aquí Tenemos Lo que sería Como la armería Por así decirlo Eh Aunque está Un poco Ambientado A lo que serían Los enemigos Que te los voy a mostrar Porque Este básicamente Es un enemigo Espía Tú en las misiones Ya cálmate wey No le pegues Aquí se enojo Este Básicamente Son espías ¿No? Muchos tipos Tipos de espías Y en las misiones Tú los matas Pero no pasa nada Porque los necesitan Enemigos ¿No? Voy a agotar Miren este Este wey O viejo No sé si es que Está bien Loco Está chido Sustrante La verdad Es un loco Y ya saben Que por sí Warframe Es bastante Bastante Raro Con sus trajes Aquí Híjole Esto Les va a encantar Nada más verlo Miren Allá es para activar algo No se queda Pero chequen esto Chequen esto What the fuck En serio Esto es de las cosas Que más me encantaron Del juego La verdad Están increíbles Si requieres Me haría para La de chingar ¿Vieron? Que loco Se ve ese pedo Entregar datos Igual Tienes que entregar Cosas como Deliciones Bien extrañas No sé que pedo O aquí es como Que el super dojo Guarden silencio Por favor Entregarme A Iones Que son esas cosillas De ahí abajo Tiradas Y es el tipo Dojo ¿No? Acá Donde entran Los más chingones De los chingones Como yo Obviamente No sé Aquí Pero necesito Maestría Para poder hablar ¿Puedo escuchar? Ah no Me puedo ir para allá Y se mueven Aparte Son personas Pequeñitas Pero se mueven Miren No hay Es que hay alguien Y bueno Acá en estas esquinas Básicamente Nada más es para Arrollarte Y admirar El espacio Profundo Mientras meditas ¿Verdad? Tiene que ser bien chingón Meditar así En el espacio Está de ser bien chido No, no creen Estoy bien loco Ah ya Levántate Wey Ay wey Que pedo Como que se laggeó ¿Vieron? Bueno Vamos Aquí Otra vez No, no Es cierto Ya me equivoqué Vamos Al Segundo piso O planta baja ¿Dónde era? Ok Creo que es la manera Más fácil Y rápida De viajar A Chirrion Y a Chirrion Y a Chirrion Oh Aquí están Estos elevadores No se puede Te meter Ok Por aquí me agrajo Esta es la entrada Principal Pero ahí no es Es por aquí Uy Déjenme checar ¿Esto es para defender? No Sí, es para arriba No me deja Descender más Ok Y aquí Aquí Y aquí Y chévere ¿No? Él es un chévere Garnet Esa parte No sé por qué La tienen bloqueada Aunque sí Puedes meter De aquel lado Aquí Que este Es el mercado De algo Y este güey Tiene Pendejada y media A lo güey Armas Componentes Municiones Y bueno Ahí está Su fuerza del día Que es ese Boomerang Que la neta Si me interesa Está padre Su descripción De acá atrás Pues es como Su bodega Es darbo Lo que resaltamos En una misión Hace esta Cuidado Creo que Tengo algo Que te interesa Jajaja Bueno pues banda Yo creo que hasta aquí Estamos a este episodio En el siguiente episodio Seguimos checando Y después de checar Pues nos vamos a ir Al entrenamiento Y no se porque siempre esta cerrado Pero bueno Vamos a hacer el entrenamiento avanzado Que esta muy padre, la verdad quiero que lo chequen Y ya de ahi pues ya comenzaremos la misión Bueno banda Hasta aqui dejo este episodio, nada mas para Recordarles que voy a estar subiendo Warframe Tiene actualizaciones Nuevas y cosas bastante chulas Ya, tiene bastantes Cosas, espero que les este gustando Y nos vemos en la proximada